Entretenido en mi celular, de pronto pasaste y me hiciste volcar Tu mirada y la mía comenzaron a jugar, seductora figura, cuerpo sin igual Miradas discretas, miradas coquetas, boquita risueña, tu carita tierna Mejillas rosadas, tu piel me llamaba, un persil en el ombligo mi mente volaba Me encantó tu sonrisa, me gustó tu mirada, pantalón entallado, tu cintura asomaba La verdad no pensé que llegaría a pasar, intercambiar las palabras, mi invitación a aceptar Hoy hace un mes de aquel día y lugar, nuestra relación si queda para más Y aunque temía por enamorar, hoy sonrío todo el tiempo, mi niña especial Regreso la confianza de volver a amar, mi corazón es un templo y tu dentro estas Tú haces sentirme como un superman, pues me protege tu seguridad No te prometo una eternidad, pero te prometo en tu vida estar Cuidarte y mimarte, tu amor valorar, besarte, acariciarte, ser incondicional Me encantó tu sonrisa, me gustó tu mirada, pantalón entallado, tu cintura asomaba La verdad no pensé que llegaría a pasar, intercambiar las palabras, mi invitación a aceptar Hoy hace un mes de aquel día y lugar, nuestra relación si queda para más Y aunque temía por enamorar, hoy sonrío todo el tiempo, mi niña especial Hoy hace un mes de aquel día será